¡Sales Juárez! ¡Está saliendo! ¡Jejeje! Aquí pescando Pues vamos a ver ¿Qué? A veces captamos un fantasma Aquí hacia una hacienda muy, muy antigua Lo que queda de ella Ahí hay otras partes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estaba enorme la hacienda Para los detectores de metal, miren, está bueno el lugarcito Ahí queda la iglesia Lo que queda de ella Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí Vamos a ver Aún tiene la bóveda bien cuidada Aquí como pueden ver Ya han intentado excavar Y sí que han excavado Está hondito Aquí Yo he hecho muchos agujeros Posiblemente ya está muy deteriorado Aquí Vamos a ver se imaginarán de noche aquí como se debe eso el diseño, miren las puertas miren, se ven ahí las vigas antiguas, originales este casi está limpio voy a tratar de subir aquí ops estoy en la cúpula espero que sí aguante ok acá arriba acá arriba acá arriba aquí está aquí está muy peligroso estamos aquí arriba aquí está el campanario vamos lo más alto panorama la viga donde sostenía la campana que se pueda ver no, ya se llevaron todos aquí está un rato acá arriba aquí está ahora vamos a bajar y regresar Espero pasar todo esto. Están acá buscando algo. Trabajar lo bueno Chigüey Ups Ahí está el Tito No sé qué Qué busca ese hombre ahí Se imaginan de noche aquí Está bien interesante Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar